No No ¡Ves que me lo llevo en una cosa! Mira Katy, ¿qué le haces? Vamos a darle una lecquitita y vamos con el mar ¡No quieren dejarlo! Ahorita le voy a ayudar Vamos a cambiar ¡No, mamá! ¿Está llorando a la niña o...? ¡Aquí viene a robertino! Aquí viene Robertito, mira... Aquí viene Robertito, mira... Aquí viene Robertito, mira... Aquí viene Robertito, mira... Mira la escuela, Robertito... Ahí viene la paleta... Ahí está la paleta... ¡Masalia! ¡Masalia! Mira Robertito, no llora... Mira, Natalia... A ver... ...